Música Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien Y bueno, en esta ocasión les traigo un video acerca de algunas cosas que he adquirido Así que bueno, si les interesa ver este video, quédense a verlo Ok, voy a comenzar con cosas de level Espero que se llegue a ver los productos, ya que ahorita justamente se acaba de nublar Este, yo creo que va a llover otra vez Bueno, en fin, esto digamos que fue como un autorregalo Porque pues ya me haré mi cumpleaños y así Y decidí adquirir esto, ya que también me llamó mucho la atención Y bueno, es una CC Cream Dice que es una crema hidratante, perfeccionadora Para el rostro y tiene protector solar del 35 Yo la adquirí en el tono medium Y contiene, bueno, contiene 40 gramos Así que bueno, es mi producto, primer producto de esta marca Así que vamos a probar a ver qué tal me va También tengo este desmaquillante de la marca Bueno, del catálogo de Essica Sí, y bueno, esto dice que es un gel removedor De maquillaje, ojos y labios Dice, retira maquillaje de máxima duración y a prueba de agua Esto contiene 60 gramos Y bueno, pues este es de Essica También es mi primer producto de Essica Así que vamos a probarlo en un futuro Tengo por aquí un labial también Que es mi primer producto también Es de Saison Es como que probando las marcas estas Y este es de Saison Y se llama El tono se llama Berry La verdad, ni para qué lo acerco Porque la letra está chiquita Pero se llama Berry Y es un labial líquido De larga duración Según dice por aquí Y la verdad es que Ha sido mi labial favorito últimamente Porque Esto te aguanta La comida y todo La verdad es que es muy bueno Y bueno, pues les digo Este es el swatch Espero que se vea Porque les digo que se acaba de nublar Si se ve Yo siento que es como un poco semi mate No es totalmente mate Aquí no menciona la palabra mate Pero si se adhiere bastante bien al labio Como les digo Aguanta bastante Como alrededor de 4 o 5 horas Solo se va como un poquito Pero no del todo Sino que te deja como el labio teñido Y está genial La verdad es que me gustó mucho Y lo estoy utilizando Bastante en estos días Y bueno Pues sí Ese es otro de los primeros productos Que tengo de cada una de estas marcas Saison, Lebel y Essica Así que bueno Vamos a continuar Con esta Que es un gel limpiador De la línea De Aniu Del libro de Abón Del catálogo de Abón Dice que es un gel limpiador facial Dice que elimina Dice, perdón Sí Elimina exceso de brillo E impurezas Y dice que es para todo tipo de piel 350 gramos O sea Un pedazo de gel Ya lo he utilizado como dos veces Pero no les puedo dar como que a mi opinión certera Pero no hace mucha espuma Eso es lo que he visto Y lo he estado utilizando En conjunto con este cepillito facial Que en realidad este venía gratis A la compra de este cepillo facial Y bueno Esto trae Un cepillito de silicón Y un cepillito Así como para exfoliar Déjenme lo saco Ya lo he utilizado también como dos veces Se siente la piel Suavecita La verdad que sí Se siente bastante bien Viene con sus burbujas Y viene Bueno papel de burbuja Y viene con sus instrucciones Lo que sí En la caja dice que Es batería triple A Y en realidad son baterías doble A Entonces es un error ahí Garrafal Pero en fin Les digo Este es un cepillito así de silicón Es bastante Bastante suavito Tiene dos Dos Velocidades Sí Espero que se escuche Y bueno Esto Gira Y bueno Esto lo vas como que Pasando así en la piel Suavecito Bueno ahorita como pues no tengo Nada Y bueno Aquí es la segunda velocidad ¿Sí? Le aplanas acá Y ya Lo apagas Y bueno pues les digo Que lo está utilizando Y bueno También trae este cabezal Que es un cepillito Para exfoliar Que se me acaba de caer Gracias Aquí está Disculpen Pero se me cayó Y bueno les digo Es este cepillito Para exfoliar También está bastante suave Aunque no lo No lo Pues la verdad No lo he utilizado Bueno Bueno pues Este Tengo este aparato Ya La verdad es que Quería tener algo así Para Pues para probarlo A ver que tal Funcionaban Y todo eso Así que bueno pues Está muy bien Vamos a Después Si quieren Pues les traigo Una reseña Cerca de este producto Y pues si Les digo Este gelecito Venía Gratis Con la compra De el cepillito Y bueno Estas fueron Cosas de abón También tengo Este primer Que es de la línea De color tren Si Y Dice Dice que es una Prueba de maquillaje Dice que es Efecto mate Contiene 20 mililitros La verdad es que Es bien chiquito Yo pensé que Iba a ser un poco Más grande La verdad creo que Tiene la cantidad Justa Y necesaria Y bueno pues Vamos a ver Que tal va Porque digo mucho Pues últimamente No sé que me pasa En fin Este Y pues también Es de abón Les digo Y pues si Es de abón Y también tengo De abón Este Delineador Que también es De la línea De color tren Es de estos De No me voy a abrir Porque no lo abierto Este en el tono Plata Y bueno Es así El delineador Y No sé que tal Funciona Porque todavía No lo Estrenaba Pero en fin Voy a hacer un experimento Con esto Creo que trae Como un balincito Voy a hacer un experimento Con esto A ver si sale Y bueno Pues si Tengo Estas cosas De abón Y por último De abón Tengo Esto Que es El aceitito Que siempre Utilizo Pero este Creo que era Para puntas abiertas Y Pues la verdad Me encantan Estos aceites Me gustan mucho Y bueno Pues también Pues Ok Creo que es La última Que tengo De abón Y bueno Por acá Tengo unas Mascarillas Que compré Espero que se Que se vea Con la luz Que tengo Tengo unas Mascarillas Que compré Y bueno Compré Esta que es La La Black Head O Head Es Vaya Es de la Marca Pilaten Y Y bueno Pues es Negra Y también Tengo esta De uva Y ya se las Posteé por ahí En instagram Una foto Tengo esta También Que es De uva Son de esas Que se ponen Así Tipo Máscara Y Esta la compré Creo en el Family Dollar No En el Dollar Tree Estas dos Y Tengo esta Otra Que es de Kiwi También Y también Es como Máscara Y bueno También Tengo Estas Que es para El contorno Como el contorno De los ojos Así Y Estas también Las compré En el Dollar Tree Ok Tengo Más cosas Por acá Tengo una bolsota Llena Miren Pero les voy a mostrar Algunos Disculpen Si oyen ruidos Así como Raros de carro Ok Una chica Me envió Este Este Imad De Rimel London Que es un polvito Y es en el 005 Que yo había comprado Unos Este Exactamente Del tono Se lo compré Una chica Aquí Pero pues como Me enviaron este Pues lo vendí Entonces bueno También Me envió Este Que es del Fit Me Es del 320 Igual había comprado Uno Pero no recuerdo El tono Y también lo vendo Y bueno Esta que es una Se llama Voluminous Butterfly Intensa Y Tengo mucha intriga Con este Rimel Espero que se vean La verdad Es que se Malamente Se acaba De De nublar Y bueno Yo conseguí Este aceitito De la marca IM Si Lo conseguí Ahí en Waldo Así que Salió súper Barato También tengo Este desmaquillante De la marca Jordana Que Dice Makeup Remover Dice que no tiene Griconas Y que es libre De aceites Así que vamos a probar Este desmaquillante También A ver que onda Este Tengo este También También Tengo Este Dove Que es Bueno Es un gel Para ducha Y bueno Pues me compré Este Espero que se vean Los productos Porque Les digo Se nubló Horrible Ok Tengo también Esto Que es Una mascara Y esta Que es Un desmaquillante En forma De rímel Me llamó Mucha La atención Y la verdad Es que Lo he estado Viendo En algunos Videos Que lo sacan Algunas chicas De México Y pues Lo vi Y no dudé En comprarlo Y estaban Baratos En la tienda Del sol Ok También Tengo Esta Sombrita Que se llama Reflejo De luna Que es la Número 2 Y es un blanco Muy bonito Con destellitos Con destellitos Es de las Individuales De Bisú Y bueno Pues me compré Esa También tengo Este Que es Un rubor En el tono Coral Que también Tiene destellitos Y este Yo no lo compré Este me lo regalaron Por El día De mi cumpleaños Si Que todavía Falta Pero me lo regalaron Así que Muchísimas Muchísimas Gracias Y pues si Prácticamente Son todas Las compras Que tengo Este No todo Lo compré Me fui a comprar Como loca No Lo compré Poco a poco Son muchas cosas Acumuladas Así que Bueno Espero que se hayan Entretenido Un poquito Conmigo Y pues Recuerden vivir Cada hora Minuto Segundo Estar De este Límite Nos vemos En un próximo Video Hasta pronto